Mucha gente dice que soy demasiado geek o freaky, ¿será cierto? Acompáñame a verlo ¿Qué onda carnalitos y gente de YouTube? Estamos de vuelta con otro videoblog Y en esta ocasión pues varios me han dicho que si soy muy freaky De que sí, de que no, de que tanto, a qué nivel estoy Ni yo mismo sé decir Así que ustedes lo van a juzgar Y voy a hacer como que una presentación de que tan freaky soy Todo lo que tengo acerca del mundo de videojuegos, cine, anime Todo, todo, música, todo Así que prepárense para ver un poquito más de mi intimidad Ok, vamos a empezar primero con la parte de la ropa Sí, debo lo admitir, yo creo que la gran parte, la mitad O si no es que más de eso de mi ropa es como que con temática de ese tipo de cosas Así que primero vamos a comenzar con la parte de los videojuegos Que como ven tengo cuatro playeritas Que es una de Playstation que está bastante bonita Otra de Legend of Zelda que casi no me pongo mucho Pero me gusta además de lo que es acerca de la trifuerza Después tenemos otra que me regalaban cuando compré el videojuego de El Gordo Suá Que está aquí Kratos con Atreus Y por último les voy a mostrar mi última adquisición Que es la de una playera blanca Igual con el logo clásico de Playstation Cuando salió el primerito Después vamos a continuar con la parte de los cómics Sí, aunque no lo parezca, sí soy un poquito fan de los cómics Así que, pero nada más tengo dos playeras Yo creo que próximamente compraré más Pero eso porque me gustaron de este material Y pues, se me hicieron bastante padres Que es una de Spiderman y otra de Linterna Verde Que son superhéroes de Marvel y de DC Pero yo creo que después voy a comprar el de The Batman Sí, lo voy a hacer Y de ahí nos vamos con las demás que son estas Y como ya vieron está aquí mi esposa Rías De Anime High School DxD Seguimos con la de una de Goku en Super Saiyan Fase 4 Después tenemos aquí la fase de Eren Y otros titanes más del anime Shingeki no Kyoji Después seguimos aquí con... Bueno, está tratando una foto No, no es cierto Es de Itachi Uchiha del anime Naruto Y pues como es bien sabido Soy mega fanático de Pokémon Así que yo creo que esta fue la playera que más me gustó Porque de verdad es que... No, 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 esta se ve como que más chévere Terminando con esta de Juno Que es mi segunda guay Por así ser toda sádica Pero sensualona, la Juno ¡Ah! Se me estaba saltando una Que es esta, la de Square Art Online De hecho fue la primerita que me gustó en diseño Y la que me compré de este tipo de telas Que básicamente todas son así Tiene la imagen así Todo el frente y la parte de atrás blanca Salvo esta de Goku Que es negra por atrás Ok, este tipo de ropa casi no la uso Salvo en época de frío Aunque es muy complicado que aquí haga frío Pero cuando lo hace Pues aprovecho la situación O cuando viaja a otros lugares de clima frío Pues digo, pues de aquí soy Entonces, son estas dos chamarras de Shingeki no Kyojin Como saben, pues, digo, ni se nota, ¿verdad? Que me encanta realizando el reconocimiento Están muy padres Entonces, a mí en lo personal me encantaron Además se ve tan sensual Que de hecho, varias personas me preguntan ¿Dónde la compré? O algunos me lo quieren robar Pero bueno, así es esto De ahí nos vamos a las partes de las mochilas Es cierto, yo salgo Pero sin nada que me quede representante Que digan, miren, soy freak, soy otaku Y me honra decirlo Así que cuando es eso, salgo con mis mochilas Entonces, comenzamos con esta Que es una de Shingeki no Kyojin Ahí no se ve muy bien Ya está un poquito viejona Porque ya tiene bastante tiempo conmigo Pero aún así la conservo con mucho cariño Después seguimos con otra de Sword Art Online Esta sí me gustó y la usaba por mucho tiempo Aunque lamentablemente, pues, se rompió Pues ya no me la puedo colgar Entonces, lo que hice fue cambiarlas por otras dos mochilas Entonces, últimamente me he robado de muchos Pikachu Pero bueno, así es esto Así que, una es que me la puedo colgar en la espalda Y otra, como las anteriores que han enseñado Pero esta es totalmente Pikachu O sea, Pikachu por aquí, Pikachu por allá O sea, estoy rodeado de Pikachu Ya después de mostrarle todo esto Que incorporo parte de mi ser Ahora sí, va a la parte coleccionable Entonces, vamos a comenzar primero con mis peluches Y no presente peluche en el estuche Empezamos con este que es mi pequeño Vaporeon Que es como mi hijo Está bastante bonito Hasta una cola real Hermosa, sensual De hecho, este me recuerda a una escena que tenía Entonces, este... Lo conservo con mucho cariño Entonces, no... No lo tiro Seguimos con mi Pokémon favorito Que es este pequeño Totodale La verdad Este Pokémon me costó demasiado encontrarlo Cuando lo encontré dije No, este tiene que ser mío Entonces, lo uso para todo Para dormir, para abrazarlo Para... Él recarga... Él sostiene mi celular Cuando veo videos en mi cama Entonces, es como que... Es mi favorito Otra cosa que les quiero mostrar es Chan, 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 chan Es una Death Note Es una réplica de la película que usaron en live action Esta es la Death Note de Misa Aman Entonces, como pueden ver Aquí dice Death Note Con todas las reglas Precisamente como está en la película Y en el anime también Imagínense, tengo la voz de L El autógrafo de L Que es Hugo Núñez En Latinoamérica También tengo la voz de... Ahí te van a ver Que es la de Manuel Campuzano O sea, el mismo Light Yagami Firmó mi Death Note Y para rematarlo También tengo la voz de Rebeca Gómez La segunda kira O sea Misa Amane Me firmó su propia Death Note ¡Ah! ¡Ya la maté! Ok, no Y hace poquito Y de hecho He tardado en subir el video Fui a la convención Spokomic Donde estuvo tanto Mario Castañeda Como Renegar Que son la voz de Goku y Vegeta Respectivamente Es por eso que Me compré Chan, 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 chan Me compré Las bolas del dragón Entonces Les pedí que me las autografían ¡Ah! ¡Qué bonito! Mis esferas del dragón Firmadas por Goku y Vegeta En algún tiempo atrás Cuando era joven Y pues obviamente Mis papas me compraban todo También coleccionaba cartas De Yu-Gi-Oh! Ahorita pues ya no lo hago Ya me requeré de ese juego Porque tira mucho gasto Entonces Conservo algunas Con mucho cariño Como pueden ver Tengo diferentes variantes Del Mago Oscuro Tengo la Mala Oscura También Y fue tanto Mi fanatismo Que también Después Me tomó mucho tiempo Pero logré conseguir A los tres dioses egipcios Y también Las cinco partes De Exodia El Prohibido Entonces Como pueden ver Aquí tengo Las cinco piezas De Exodia Originales No fake Las cinco Digo Lástima que ya no las uso Pero las compré Las vi Y las compré Por puro cariño Esta historia Está bastante chistosa Porque Por los tres dioses egipcios Me gasté 900 pesos Entonces Imagínense 300 pesos Por una carta Pero no importa Las compré Todas Y bueno Ustedes dirán ¿Por qué tengo más De un dios egipcio? Porque Ahí les va la cosa Las primeras cartas De los dioses egipcios Son solamente de colección Ahora Ya que si en algún momento Quisiera jugar Con los dioses egipcios Real en un duelo Puedes tener que usar Estas cartas Porque Muchos decían Que pues no Que por el efecto del anime No se vale No dice la carta Y bueno Había un buen de problemas Así que por eso Se crearon estas Que son con los efectos reales Siguiendo con la colección Pues aquí les traigo Esta ocarina Que en algún tiempo atrás Había hecho el unboxing De la ocarina de Lennox Es la ocarina of time Había aprendido A tocar las canciones De algunos temas Del mismo videojuego Pero actualmente Pues ya deje de hacerlo Les prometo que Muy pronto voy a tocar La canción que yo quiero Que está bastante complicadita Y a ver que tal me sale Y bueno De hecho hace poco Cuando hice otro video Llamado El tag del anime Les mostré Este Pues a mi esposa Rias Aquí se las Recuerdo de nuevo Es una almohada Que esta la uso de cabecera Para que tenga dulces sueños con ella Del anime High School Dxt Ella es Rias Gremory Y por si eso no fuera poco Tengo otra Rias De tamaño real Que ya duermo Abrazadito con ella No me vean raro Esta es mi esposa Rias Gremory Ok no sé que es un poco enfermo Pero os gusto Ah que tiene Me gusta el personaje de Rias Gremory Además de que está súper hermosa Entonces por eso compré una De tamaño casi real Si la pongo en el piso Vean hasta donde me llega Está bastante grandecita Ok Como algunos pueden ver Esta es toda mi colección De videojuegos Hasta el momento Y yo creo que Va a seguir creciendo Tengo desde Juegos de Injustice De Batman Naruto Kingdom Hearts Nier Automata The Last of Us God of War Horizon Zero Dawn Battlefront Estoy jugando ahorita Uncharted Para ver toda la historia Los de Crash Bandicoot Que son unos clásicos Assassin's Creed FIFA Attack on Titan 2 Just Dance Los de Dragon Ball Que es Dragon Ball Spiders Y Dragon Ball Xenoverse 2 Estas son otras películas Que tengo por ahí Todo esto que pueden ver Son series Que he comprado En convenciones Son muchas y muchas series Y de aquí Son otros videojuegos Más que tengo Para el Gamecube También tengo un Gamecube No se los había mostrado Pero ya lo pueden ver Tengo desde The Land of Zelda Los de Mario Algunos clásicos De Mario Sunshine Metroid Prime Y esta es Mi colección de videojuegos En 3DS Que tengo Los de Super Smash Bros Hybrid Warriors Varios de Pokémon Lane of Zelda Tengo Mario Open Tennis Y pues Realmente tengo Mucho Pokémon ahí Básicamente La razón principal Por la cual Tengo el 3DS Es por Pokémon Seguimos mostrando La colección De hecho Como pueden ver Aquí tengo Una cajita Del Trading Card Game de Pokémon Realmente no juego Pero este juego Este paquete Me lo regaló Una amiga muy cercana Entonces Lo tengo Muy guardado En el fondo De mi Cócoro Y como pueden ver En el fondo Hay un buen De películas La mayoría son Sagas Algunos Doramas También Películas de superhéroes Como pueden ver Tengo De X-Men Tengo las de Batman Las de Spider-Man Piratas del Caribe Avatar Arriba tengo Por ejemplo Esta que es la de Deadpool La de Alicia Las del Zorro De Anthony Hopkins Aquí tengo Conciertos del Arca en Ciel También Las de Avatar Más de Batman Casi no se trata Que soy fan de Batman ¿Verdad? Este Aquí tengo Las películas de Star Wars Toda la saga completa Desde el episodio 1 Los Clone Wars Y de hecho Esta navecita Me la dieron Justamente Cuando compré El Battlefront 2 Que es el videojuego Y esta Es mi colección De mangas Ya todos la conocen La había hecho En un video anterior Pero Lo que realmente Quiero presentarles Son Estas figuritas De acá Que es Un este Un lugia De McDonald's Que compré O de hecho Me regalaron Más bien Un Una figura De Goku Que venía de regalo Cuando compré El Dragon Ball Fighters Esta Es mi Mi deck De Yu-Gi-Oh Que está Muy vieja Pero bueno La conservo De cariño Aquí tenemos Lo que es La Es un gorrito Con la cara De Espeon Y vamos a continuar Aquí tenemos Este que fue Un regalo Que me dieron Cuando compré El videojuego El videojuego Este es un reloj De Full Metal Alchemist Esto que ven acá Me desgastado Es la funda De Nintendo 3DS Que es donde Entreno Para torneos De Pokémon Esta monedita Me la dieron Cuando compré El Pokémon Este El White 2 Que salió Uy Hace tiempo Para el 10 El 10 normal Y en este Cuarto nivel Como pueden apreciar Tenemos Más mangas Realmente tengo Demasiados Acá arriba Tengo lo que son Mis discos De Larkensiel Este disco Yo lo creé Este fue De una cantante Que viene hace poco Que se llama Illumarrioca Los de Bams Que es el Bloodsockers Aquí hay uno De Rammstein Bueno de hecho Son dos de Rammstein Estos son de Heido Y este igual De Larkensiel Que es mi disco Favorito llamado Awake Aunque realmente Me gusta más Este que es el de Fate Seguimos Esto Ya lo habían visto Es un arte Que le llaman Pixel Art De una vez Hago comercial Aquí Este trabajo Fue hecho Por Por mis amigos De Pixel Art Cancún Que está Muy bien hecho De hecho Abajito en las redes sociales Les voy a dejar Los links Como Facebook Teléfono Whatsapp Todo lo que quieran Lo pueden hacer ellos Desde diseños Como de Shigeki no Kyojin De animes De videojuegos De Star Wars De Mario Clásicos Lo que ustedes quieran Ellos Se los pueden hacer Y está muy bien hecho Garantizado Entonces Dígale que van de mi parte Que van de parte De Hyde Espeon Y bueno Después de este comercial Pues seguimos Con lo demás Que allá arribita Como pueden ver Está mi Mi otro Mi otro hijo Que es Oshawott Un bebé pequeño Este peluche Me lo regaló Una amiga Se lo ganó En las pinzitas sedas Lo agarró Y pues me lo dio Fue un detalle Y aquí tenemos Más mangas Esto es Este Un libro de Harry Potter Este es Este es el concierto Del 20 aniversario Del Ark en Ciel Tengo libros De Harry Potter También Que tengo El 2 El 6 Y el 7 Tengo otro Death Starter De Yu-Gi-Oh Tipo Hechiceros Como pueden ver Me gusta mucho La magia Y tengo otro Igual que se llama El Diccionario Del Mago Y como les dije También tengo Mi parte Mi parte geek De los cómics Por ejemplo Este es el cómic De The Killing Joke Acá están los de Superior Spider-Man Que es volumen 1 y 2 De hecho salió el 3 Pero aún no lo he comprado Ni modo Este es el primer cómic Que compré Que es el de Civil War Ojo El auténtico Civil War Del cómic No de la película Y este está firmado Nada más y nada menos Que por Chan 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 Uy Se cayó calamardo Está firmado Por Mr. X Que es del canal De Top Comics Es otro youtuber Que también me admiro Y me gusta mucho Su trabajo Y el monito Que se cayó Como pueden ver Es un calamardo Que me regaló Mi mamá De hecho Dice Te lo regalé Porque parece deportista Y además Porque tiene Creo que por ahí Una raqueta de tenis Si Esa está la raqueta de tenis Y como pueden ver Es cierto Estoy enamorado De Rias Gremory Y por lo cual Me compré Una carpeta Con esta sensual Y hermosa mujer Y bueno carnalitos Eso ha sido todo Por el día de hoy Recuerda que Si mi video te gustó Por favor Regálame un like Eso Me ayudará muchísimo Suscríbanse acá arriba Y denle Like Para que todos Seamos parte De esta familia Nekomata Les mando un fuerte Abrazo Y Nos veremos En el siguiente video Matane Adiós 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 Adiós